Aprender a quitarse personas tóxicas de la vida, de nuestro alrededor, de nuestro entorno, es viral para que tu vida pueda cambiar. Es viral porque te ayuda a estar más tranquilo, a tener una paz interior que posiblemente alrededor de esta persona no la tengas o de esas personas, de las cuales además te hacen pasar por situaciones en las que tú ni siquiera estás cómodo o cómoda. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os ha pasado alguna vez que las únicas personas que atraéis en vuestra vida son tóxicas? ¿Que volvéis a repetir una situación una y otra vez, constantemente, pero con diferentes personas? Bueno, pues eso es porque no habéis aprendido la lección, la lección de la vida. Una de las mayores lecciones que nos da la vida es que debemos de aprender a valorarnos y querernos y respetarnos. Y esto nos hace pasar un tiempo a solas con nosotros mismos. Pues somos nuestros mejores amigos y nuestros peores enemigos. Recordad que nuestro cerebro sirve para curarnos, no para destruirnos. Y recordad que nosotros no tenemos por qué hacer oblivios o ser oblivios, sino ser personas que estamos despiertas y no distraídas realmente, y darnos cuenta de lo que tenemos alrededor. Bienvenidos a Lights Up. Pero yo te pregunto, querido oyente o querido oyente, ¿qué es para ti una persona tóxica? ¿Te has dado cuenta quién son las personas tóxicas que tienes alrededor? Porque a veces es difícil, sobre todo si se trata de la familia. Pero vamos por las características primero. ¿Qué es una persona tóxica? Es una persona que constantemente, con su mala vibración y su mal pensamiento, y por supuesto con sus malas acciones, porque actúa desde el odio. No existe algo como la rabia, la furia y la iria. Actúa desde el odio. Las personas que actúan desde el odio siempre serán odiadas y siempre te atarán personas que se odian a sí mismas entre ellas y que harán todo lo que puedan para quitarte del camino. O simplemente, me habéis dicho, para arrastrarse o para arrastrarte, perdonad, para arrastrarte a su mundo de mediocres y de personas que no valen nada. Que lo que hacen es perder su tiempo porque son mediocres, porque no se han trabajado en sí mismos, porque no saben lo que es el desarrollo personal. Algo de lo que siempre os digo en mis podcasts, es muy importante el desarrollo personal. Es muy importante aprender a conectarse con uno mismo, es muy importante aprender a conocerse a uno mismo. Con Dios, a la presencia, como tú lo quieras llamar, siempre y cuando te dé una paz interior. Una de las características posiblemente más notorias de una persona tóxica es aquella que tiene vicios y que te inculca a ti a tener vicios. Quiero decir, estos amigos que están para el vicio. Tú has dejado de fumar y siempre hay un amigo, ese típico amigo estúpido y mediocre, que no quiere hacer nada por su vida y que te dice, ah, tío, pero fúmate uno conmigo. O sea, un cigarro, un porro, lo que os fuméis, no importa. O no quieres beber y está ese amigo mediocre que te dice, ah, tío, solo una. Estos amigos que no respetan, porque eso se llama respetar, ¿vale? El respeto a la opinión de otras personas. Yo respeto que mis amigos no quieran beber o fumar. Yo respeto que mi amigo no quiera involucrarse, por ejemplo, en salir de discotecas o en zonas o en posibles situaciones en las que no les beneficia. Y es muy importante entender esto, porque a veces nosotros, sobre todo nuestros amigos de toda la vida, esos amigos que son de toda la vida, son los que más daño nos hacen. ¿Cuántos de los que me estáis escuchando habéis tenido desde la infancia, de toda la vida, que habéis ido juntos a todos los sitios? Pero de repente, tú has querido hacer un desarrollo personal, te has dado cuenta de que hay situaciones en tu vida que no te favorecen, además que te crean un estado mental bastante inestable, y te has retirado a tiempo, y sabiéndote retirar a tiempo, tus amigos te han dejado de hablar. O tú, aquel que me estás escuchando, que piensas que lo que estoy diciendo es una estupidez, porque no quieres hacerte un desarrollo personal, y no entiendes que realmente lo que estás haciendo, porque si tus amigos se alejan de ti, es porque eres tóxico o tóxica, que puedes cambiar. Cuidado, porque todos cambiamos. Pero hay que hacer un gran esfuerzo. Ahí lo dejo. Esta es una de las primeras características. Yo creo que otra característica de una persona tóxica es el gossiping, o como se dice en español, que se me ha olvidado, para variar, es el hablar de otras personas. Así, a sus espaldas. ¿Cuántos de los que me estáis escuchando? Por favor, déjamelo en los comentarios, porque me encantaría de verdad leerlos, y responderos a ellos. Y me encantan vuestros feedbacks. Vuestros feedbacks. ¿Cuántos de vosotros no tenéis ese compañero, o esa compañera? Porque tanto es hombre como mujer, que le gusta criticar. Pero un critiqueo importante. Hablando de las personas, pensándose que él es el único, que las personas le necesitan siempre, que las personas siempre van a acudir a él. Aquel que critica a las personas por nada. Aquel que está insatisfecho con su vida. Y cuidado, que tengas en cuenta, querido oyente y querida oyente, que cuando tú te levantes, tú vas a ser el próximo azuelo de esta persona que critica. ¿Sabéis por qué, no? Porque te crees tan especial que crees que nunca lo va a hacer, pero realmente no lo es especial. Eres una persona a la que usa y utiliza simplemente para su beneficio, para expulsar toda su mala energía y toda su rabia y todo su critiqueo para que se quede contigo. ¿Habéis escuchado este dicho de que voy a tirar la basura pero se la voy a dar a mi vecino para que la tire por mí? Pues esa misma es. ¿Cuántos de vosotros no habréis tenido a un compañero o a una compañera, amigo o amiga? Incluso familiares. Cuidado, tampoco nos vamos a ir tan lejos. Son los mismos familiares que están constantemente criticando al vecino, a la vecina, a los hijos de esos, a los hijos de los otros, a las ta, ta, ta. Las personas que más critican son las personas que menos se trabajan a sí mismas, son las personas que más sucias tienen su casa, son las personas que más sucias tienen su cocina y su lavabo y son las personas que son las más envidiosas porque no son celosas. Recordad que los celos son cuando una persona que lo que tú quieres quiere tener lo mismo. La envidia es cuando la persona no quiere que tú tengas algo bueno porque ver bonito en ojo ajeno no hace gracia. ¿Verdad? Pues esto es a lo que me refiero. Estas personas criticonas que critican constantemente y tú oyente y oyenta que estás con ellos por favor aléjate de esas personas. Esas personas jamás entenderán que tienes un proyecto, jamás entenderán que tú quieres simplemente estar tranquilo en tu vida, que no quieres escuchar basura de nadie porque no te gusta. Porque eres una persona despierta, eres una persona simplemente que entiende que la vida es para bailar con la vida, para disfrutar de la vida, para disfrutar de cada momento y cada segundo y sobre todo nuestro presente. Estar en presencia de nuestro presente es lo que nos hace estar vivos y es la esencia que tenemos como seres humanos. ¿Cuántos de vosotros no tenéis amigos así? O aquel oyente o aquel oyente que me está escuchando y que le gusta criticar. ¿Qué te encanta destribar a las personas? Porque hay personas que están insatisfechas con su vida, que no tienen los vamos a decir el valor suficiente para poder cambiar su vida, el valor suficiente para poder hacer algo en su vida y cambiarla. Porque recordad que nosotros somos los únicos artífices de nuestra vida. Nosotros podemos cambiar nuestra vida. Todo lo que nos pasa es gracias a nosotros y es a través de nosotros y es para nosotros. Así que os digo con esta segunda característica aquellos que les encanta criticar sin sentido. dejad unos comentarios que os parece y por supuesto si me estáis escuchando desde Spotify podéis uniros a mi canal Lights Up tanto en Evox como en Anchor y si me estáis escuchando desde YouTube y estáis escuchando mi podcast me podéis dar un like me ayudaréis muchísimo a subir el canal y si os gustaría escuchar más podcast pues nada suscribiros a mi canal Lights Up Podcast María M.A. Sigamos. Otras de las características de las que muy poca gente se da cuenta pero que pasa mucho es de la honestidad y tú tú